Buenos días a todos y a todos. Empezamos el pleno extraordinario convocado para día de hoy, jueves 18 de julio de 2019, con el siguiente orden del día, en el punto número 1, Constitución de la Junta del Gobierno Local. ¿Algo que decir? La afirmación de que se está ajustado a derecho, se ha presentado un recurso respecto al acuerdo del que estamos hablando y está claro que se incumplió tanto el plazo para convocarnos a ese punto número 4, puesto que se nos envió el martes y es con menos de dos días hábiles al respecto. Y si se quiere tener en cuenta la convocatoria que se hizo en plazo, que es la del lunes, evidentemente se incumplió la ley al aportar nueva documentación el martes. Entonces, lo primero que queremos que se nos aclare es si con este acuerdo que estáis planteando se anula el acuerdo anterior o no. Y luego, aparte, entendemos que, bueno, el informe de secretaria donde dice que se ajusta a derecho ya se dilucirá con el recurso que hay al respecto, pero no es cierto, no hay corrección. Los 30 días de los que habla el ROF son hábiles, entonces, porque siempre que no se nombra en procedimiento administrativo común, siempre que no se dice si son naturales, se entiende que son hábiles. Entonces, no han pasado aún los 30 días hábiles. Y luego, respecto del recurso, sí es cierto que entró ayer un recurso en el registro y no ha habido tiempo material ni para plantearlo en pleno ni para hacer ningún tipo de estudio respecto al recurso. De todas formas, con este nuevo acuerdo lo que se haría sería, pues por una parte, ratificar y asegurar que la constitución de la Junta de Gobierno local tiene plena validez. Respecto a lo de los días hábiles, puede ser que tenga razón, me extraña, porque este mismo lunes, o sea, se habían pensado que el lunes, que era el día 30, había ayuntamientos, que en el último día que tenían, se han constituido, han formado, entonces, me extraña que lo hayan hecho a toda prisa, en el último día hábil, y se han, o sea, en sitios donde se han tenido problemas a constituir el ayuntamiento, que se ajusten a eso, y entonces, sin más, yo con que hagas constar nuestra vertencia previa, nos vale, si tú estás segura de que estaría hecho así. Sí, bueno, es que el artículo 30 de la ley 39 de 2015, que es la de procedimiento administrativo común, dice que siempre que por ley o por derecho de la Unión Europea no se exprese otro computo, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que estos son hábiles. Entonces, en el ROF no habla más que de 30 días, no especifica que sean naturales, por eso son hábiles. ¿Vale? ¿Algo que decir, Erika? No. ¿Ni con Ángel? No. ¿Vosotros? ¿Alguna aclaración más? ¿Nada? ¿Algo más? ¿Veisó? Pues entonces pasemos a votar. Votos a favor de la propuesta de acuerdo en el punto número 1. Cinco. Votos a favor. Votos en contra. Cuatro. 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 Vale, pasamos al punto número 2. Declaración sobre fichaje por parte de la alcaldía. Bueno, igual que el punto anterior, se propone desde alcaldía que se revoque el anterior acuerdo de pleno en el que se le obligaba a fichar, básicamente se pide la revocación porque es un acto de gravamen y en ese caso el pleno puede revocar sus propios actos. No sé, tenéis todos el informe, no sé si queréis... ¿Algo que queréis decir algo más? No. Bueno, sí, una cuestión, no es cuestión de que se obligaba, es cuestión de hacer cumplir la legislación vigente. La nueva ley que entró en vigor creo que fue el 12 o el 19 de mayo modifica lo que es el estatuto de los trabajadores en cuanto a esa relación y al final no deja de ser una relación contractual la que se tiene desde alcaldía con el ayuntamiento puesto que se está dado de alta en seguridad social. Y bueno, yo simplemente, a mí me da exactamente igual que fiche el señor alcalde, que no fiche, lo único que hay que tener en cuenta que si en una inspección de trabajo y si hay obligación o hay que hacer ese acto, pues bueno, podemos incurrir en una grave y nos puede meter una multa bastante importante. Luego, así también es cierto que si en lo que es la documentación que se aportó la semana, el mes pasado en el pleno, en el que se hablaba de un horario y demás, pues bueno, pues para que se refrende también un poco ese horario que se marcaba esos mínimos de permanencia o de asistencia al puesto de trabajo. Y bueno, y también sería una... el resto de los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento entiendo yo que fichan, que fichan todos, entonces al final pues sería un agarreo comparativo bastante cruel con respecto al resto de los trabajadores al final. Esa es mi opinión. Perdón, perdón, Ica. ¿Algo que decir más? No. ¿Nosotros? Bueno, nosotros, por la parte que dice Ica, no tenemos información. La consulta se hizo a la Federación de Municipios y Consejos y ellos consideraban que al ser un alto directivo no tenía una relación, resulta extraño, pero no tenía una relación directa con el ayuntamiento y no debería fichar. Hasta ahí es donde hemos llegado. ¿Y a esa parte de seguridad social y todo eso no...? Bueno, además el informe está claro, vamos. No. El informe dice claramente que el alcalde no tiene una... que es un honor superior del ayuntamiento, que no tiene una relación laboral con el ayuntamiento, motivo por el que no está obligado a fichar según lo dispuesto en la modificación del artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores ni en otra norma estructural de personal. Nada. Y además que no es facultad del pleno la adopción de decisiones que impongan obligaciones o deberes concretos al titular de la alcaldía sobre si debe o no debe fichar. Vamos, el informe de secretaría es contundente, vamos. ¿Quieres decir algo más, Briso? Sí. Bueno, pues nosotros seguimos pensando que tienes que justificar al menos las horas que en vuestra propuesta, porque fue vuestra propuesta la que ponía lo del tiempo mínimo efectivo de trabajo, no me acuerdo exactamente cuál era el término concreto que utilizaba. Entonces, bueno, es una cuestión de transparencia. Aquí todos estábamos a favor, tú mismo dijiste que no tenías ningún problema en fichar si había medios técnicos para hacerlo. Entonces, bueno, no sé. Me extraña que de repente haya tanto problema para justificar. Nosotros hay un acuerdo de pleno donde se ratifica, creo que, tu sueldo, presentado por vosotros, donde se habla de un trabajo mínimo y nosotros, dentro de nuestra labor de fiscalización, queremos que se nos justifique que se cumple ese acuerdo de pleno. ¿Cómo? No sé. Si no quieres fichar, pues igual tiene que hacer la secretaria un informe y decirnos qué haces en esas 36 horas. ¿Qué haces? No que haces, o sea, no hasta ese extremo. Pero oye, las 36 horas y media las ha invertido haciendo esto, tantas presenciales, ha tenido dos reuniones, ha tenido no sé qué, porque es un acuerdo de pleno aprobado por vosotros, donde os comprendéis. Y respecto a la más, es cuestión de transparencia y de que la gente sepa. Ya hablamos la otra vez. Te dijimos, antes, o sea, te dijo Cristina, antes el horario, habitualmente, entre las 9 y las 2 y media. Con eso no llegas al mínimo. Tú dices que no. Pues que mejor, que puedas fichar y demostrar, mirar a qué hora hay dentro y mirar a qué hora me voy del ayuntamiento. Sí, sobre todo, yo creo que es en tu beneficio poder justificar esas horas. Pero bueno, vale, el informe dice que no se te consigue un trabajador desde el ayuntamiento. Pero uno de los argumentos para subirte el sueldo es que se le han subido a los trabajadores del ayuntamiento. Entonces, lo que no vale es ser trabajador cuando me interesa. Y cuando no me interesa, como soy un alto directivo y la federación ha dicho que no hace falta, pues me acojo eso. De todas formas, me parece extraño. Si todos estamos de acuerdo y no había ningún problema, no entiendo por qué hay que revocar. O sea, si no estás de acuerdo, tendrías que presentar un recurso, como hacemos los demás, frente a este acuerdo. Nosotros de oficio no lo vamos a revocar. Bueno, pues por matizar. La argumentación fundamental que se dio aquí para tomar el acuerdo del fichaje de la alcaldía fue la modificación del Estatuto de los Trabajadores y la legislación vigente ante algún posible incumplimiento de esa legislación. Y está clarísimo, según el informe de Secretaría, que no fichando a este alcalde no incumple ninguna normativa. Y esa fue la principal fundamentación. Yo dije, además, que al ser alcalde de un pueblo, en este caso alcalde de Orcoyen, es un trabajo a jornada completa, los 24 horas del día, los 365 días del año. Y eso es así. Y ahora me decís cuántos alcaldes y alcaldesas, yo no sé si en España, pero en Navarra, fichan. Entonces, si considero que tengo que justificar mis horas, ya veré cómo las justifico, pero obligación de fichar no tengo. Entonces, nosotros vamos a tomar el acuerdo en ese sentido. Vamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta que se trae al Pleno? Digo que hay una segunda ronda, digo, como habéis intervenido dos veces, o sea más tarde. No, yo he intervenido por alusiones, perdona. ¿Cómo fue una asistida? No, no, te has dirigido directamente a mí, entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor de la propuesta que se trae al Pleno? Cinco votos a favor. ¿Votos en contra? Cuatro. Vale. Pasamos al punto número tres. Resolución del recurso de reposición contra el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Orocoín de 27 de junio de 2019 sobre composición de comisiones informativas municipales. Bueno, una de las concejalas de la corporación ha presentado un recurso que en relación a la composición y la proporcionalidad de las comisiones entonces se plantea una propuesta de resolución del recurso que es la que tenéis todos en la documentación y habría que votar si se estima o se desestima el recurso. Erika, ¿algúo que decir? ¿Nada, Miguel Ángel? No. ¿Vosotros? Sí, bueno, en este caso reconocemos que hay razón en el recurso y que el alcalde es parte de uno de los grupos en estas composiciones entonces pues no nos queda otro remedio que asumir lo que es la verdad. Bueno, además hay un informe también igual de contundente que el anterior de secretaría diciendo que es así, hay jurisprudencia y nosotros como en el 99,9% de las veces asumimos lo que nos dicen desde la gente que entendemos que sabe. ¿Algo más? Sí, que bueno, que ya advertimos en el pleno que lo que estabais haciendo incumplía la ley, que ya advertimos que íbamos a recurrir pues ya hemos recurrido y ya nos habéis dado la razón. Yo creo que era bastante claro lo que explicamos y que estaba bastante claro lo que explicó nuestra compañera del reloj pero bueno, pues si tenemos que utilizar esta vía pues la seguiremos utilizando. Vale, ¿hace falta votar? ¿Estamos todos de acuerdo en admitir el recurso? ¿Votas a favor del recurso? ¿De admitir el recurso? De estimarlo. De estimarlo, vamos. O admitirlo. Vale, unanimidad. Vale, en el punto número 4 Creación de comisiones informativas y su funcionamiento Bueno, que en relación con la estimación del recurso hay que volver a tomar el acuerdo de la creación de comisiones informativas y su funcionamiento Por lo tanto, es lo que se propone por medio de esta moción de alcaldía. Como veis, lo que se propone es crear la Comisión Especial de Cuentas con ocho componentes que serían, pues como hemos dicho, el alcalde como presidente tres representantes del grupo municipal de H. Bildu dos representantes del grupo municipal o sea, dos incluidos el alcalde del grupo municipal de Uyó dos representantes designados por el grupo municipal de Navarra Suma y una representante del grupo municipal del PSN-PSOE de Orcoya Eso en la Comisión Especial de Cuentas e igual la de Igualdad y Agenda 21 Si no me equivoco Queríamos añadir o quería añadir como enmienda a este mismo punto para que sepáis antes de... cuando se habla de la Comisión Informativa de Carácter Permanente donde se habla del carácter permanente que se reunirá de forma periódica el cuarto jueves de cada mes a las 9.30 horas, posibilitando a la alcaldía para que pueda modificar la fecha de convocatoria si esta coincide con festivo y si no existe... o sea, lo que no podemos es convocar la comisión si no hay contenido o sea, si existe contenido la convocaríamos y si no existe contenido no es un poco del género tonto el hacer una convocatoria de la comisión si no hay entonces facultar al alcalde para modificar la fecha o suspender la convocatoria de la comisión si no hay temas a tratar esperemos que haya muchos temas tanto de Agenda 21 como de Igualdad para tener que debatir y trabajar en los dos temas que nos parecen tan importantes pero por lo menos tener esa posibilidad no vaya a ser que no haya temas y tengamos que convocarla por obligación ¿Algo que decir Erika? Miguel Ángel Igual no he explicado mal, si es festivo modificar fechas, si no hay contenido suspender Vale, vale, perfecto, de acuerdo ¿Vale? ¿Todos de acuerdo entonces? ¿Incluido en la enmienda? En la enmienda sí, vale, en la enmienda todos de acuerdo Nosotros en respuesta a la comisión queremos volver a proponer el que desde los grupos mayoritarios renuncimos a un representante más en esa comisión y se quede conformada por cinco miembros porque creemos que va a ser mucho más ágil la reunión y va a suponer un ahorro económico para las arcas municipales y con ocho personas no vemos que vaya a ser mucho más eficaz ¿Votamos la propuesta del grupo municipal de H. Bildu? Si os parece, ¿tenéis algo que decir al respecto? ¿No? Pasamos a votar ¿Votos a favor de la propuesta que ha hecho Breso en nombre de H. Bildu? ¿A favor tres? ¿En contra? ¿Cinco? ¿Abstenciones? Una Vale Ahora pasamos a la... Esta era la propuesta que ha hecho Breso o el grupo municipal de H. Bildu Ahora pasamos a la propuesta que se plantea en pleno ¿Votos a favor de la propuesta que se plantea en pleno? Sí Vale Pues yo creo que estamos, ¿no? Como posterior al acuerdo de creación hay que nombrar a los representantes sobre parte de H. Bildu vamos a ir Mónica y yo y de suplente Cristina ¿A las dos? A las dos Vale Bueno, Erika nace para... Evidentemente Espero a que me digáis los compañeros y compañeras de Navarra Suma quiénes van a ir a las dos comisiones ¿O lo tenéis claro? Du Vale Pues está claro que... E. H. Bildu Bueno, que no hay brecha Mónica 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 Entonces, a la expensa de vosotros Nosotros... Inicialmente tengo que estar yo Y luego pues... Ya veremos como nos organizamos, ¿no? Como nos hallamos la... Bueno ya... Pero bueno, lo antes posible Y me parece que... Por terminar Me parece que mandaste un correo para que nos dijeran También la asunción Es quién asume o no Si se asume o no se asume las concejalías responsables entonces estamos a la espera también de que nos digáis si se van a asumir o no se van a asumir cuando podáis, por favor, lo antes posible para poder organizarnos Sí, es urgente para empezar cuanto antes, ¿no? Bueno, para organizar hay un plazo para que el tema de las concejalías se asuma ¿no? El pleno, es el pleno posterior o sea, tendríamos un... Hoy Bueno, vamos a hacer el pleno si queréis a posteriori o queréis ahora Vale, vale, no De todas formas en la calle si fue tanto en la comisión de la agenda 21 tenemos Paula y yo Antes he preguntado me habéis dicho que no sabíais Ahora sí ¿Y en la de cuentas? También, pues eso Navarra, Suma, Paula y Miguel Ángel Vale, ¿y las concejalías? Pues bueno, estamos esperando para contestar tres y más a que fueses tú en persona quien nos plantease o estamos esperando una pequeña reunión o algo porque, no sé nos aprobáis otorgarnos unas concejalías pero no queréis reuniros con nosotras para por lo menos que pongamos en común que se pueda hacer que no se pueda hacer los mensajes llegan a través de la secretaria me ha pedido el alcalde que me digáis pues nosotros estábamos esperando a eso a que tú nos llamases o bueno, si nos lo haces en el pleno pues te contestamos en el pleno evidentemente no vamos a coger ninguna concejalía responsable una porque así nos lo ha así nos lo ha requerido la mayoría de nuestros votantes y además pese a que en las dos últimas legislaturas hemos peleado por tener esas concejalías responsables incluso hemos tenido que recurrir para optar a esas concejalías responsables que eso obliga al reglamento pues es evidente que no se nos ha dejado trabajar que no se nos ha dejado llevar a cabo el objetivo importante de las iniciativas o cuando se ha hecho ha sido muy a posteriori y encima por parte de algunas personas en algunos temas con la poca desvergüenza de encima asumir que es suyo cuando ha habido aquí votaciones que no entonces con esa valoración y visto como empieza la legislatura que ni tan siquiera habéis optado por reuniros con nosotros para hablar un poco a ver en qué queréis o por dónde queremos tirar pues es evidente que no vamos a coger ninguna concejalía responsable Muy bien Elika, tú lo sabes Bueno, nosotros hemos tenido un debate en cuanto a este tema y bueno pues hemos llegado a la conclusión que vamos a seguir un poco como la línea de oposición de oposición constructiva del año de la legislatura pasada por lo que vamos a declinar la invitación a asumir esa concejalía responsable de industria por ese motivo hay una mayoría el pleno ahora mismo tiene una mayoría de gobierno que es la conformada por Unión de Izquierdas de Orcoyen y Navarra Suma entonces entendemos pues bueno que pues que sois vosotros los que debéis asumir esas concejales responsables vale el tema de las representaciones entiendo que si no si, en el orbe iré yo a la orbe irá a Breixo bueno ya me diréis alguien pasará mi contacto para que me lleguen las convocatorias y algo Ericka lo de Cruz Blanca sí vale nos quedaría por reformar por dar continuidad a la comisión de seguimiento del convenio de la Escuela de Música con Dendea Adolfa también actualmente están Miguel Ángel y Ericka Ericka y Miguel Ángel de si quieren continuar con nosotros mira yo creo que por coherencia tiene que ser la persona que está llevando las personas que estén llevando la Escuela de Música porque al final es un hilo es un hilo es un hilo que vamos esta Miguel Ángel estoy yo pero al final también está Jesús Marino estás en la Escuela de Música entonces yo entiendo que tienen que ser las mismas personas porque al final si no la información se pierde hasta IMA también no IMA está en el Consejo Escolar el Consejo Escolar de la Escuela de Música pero ya la Comisión no me veo ese hilo no lo he llevado solo hemos tenido una reunión en la última en la última legislatura bueno pues ya lo propondremos a quien no propondremos y luego si se admite o no se admite o lo pensamos vale pues nada pues gracias a todas y a todos y ahora enseguida o nos da tiempo a fumar venga tres minutos para fumar o cuatro se levanta la sesión y acá había andado pues ya había andado